Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas y nuevos por aquí y para todas mis bellezas que me veis toda la semana, muchos besitos y en el vídeo de hoy, los prometidos deuda y os traigo la decoración de otoño de mi cocina. Mi cocina es una de las partes que más me gustan de mi casa y que más gustan también a vosotras verla, así que no la podía dejar sin decorar. Así que es el primer vídeo, la primera estancia que voy a estar decorando de otoño y en el último vídeo, visteis que hicimos unos DIYs, que los tengo por ahí y ya estáis, sin más dilación, vamos a decorar mi cocina, así que si no te quieres perder este vídeo quédate donde estás y como se dice, ¡de un toro vídeo! Pues bueno chicas, lo primero que voy a estar haciendo es que yo en mi mesa de la cocina que aquí es donde comemos todos los días. Tengo el mantel rosita, vais a estar viendo un clip de cómo lo tengo actualmente y luego veréis cómo cambia. Tengo un mantel rosita, unos salvamanteles redonditos rosita y tengo el servilletero encima de la mesa. Y vamos a estar cambiándolo por este de aquí que es de Shein. En Shein tengo código de descuento, muchas de las cosas que voy a estar poniendo de decoración esta temporada de otoño, son de ahí, de Shein. Y tengo un código de descuento del 15% que es Elena García 15, todo en minúscula y con H. Y voy a poner este mantelito que me parece monísimo, monísimo para esta temporada. Le voy a dar este toquecito en... Pues marroncito, como más rústico. Voy a quitar los tonos rosas y lo voy a poner todo como más rústico. Y voy a estar también cambiando los... Pues los servilleteros, los paños de secar y los paños de cocina. En este tono también como más mostazita, más de otoño. Y voy a estar reutilizando mi salvamantel en este tono también más ocre, teja, naranjita. No sé cómo lo veis en cámara, pero es un tono tostadito, muy mono y muy de otoño. Lo primero que voy a cambiar es la mesa y a partir de ahí ya empezamos a decorar la cocina. Y aquí, chicas, vamos a estar poniendo el centro este de mesa que huele genial porque lleva a popurrí de este de ambientador. Pues lo voy a estar colocando en el centro de la mesa como decoración y los mantelitos. Y dejaría así la mesa para cada vez que vayamos a comer pues ya se montan las servilletas y se acaba de montar la mesa. Pero así estaría pues genial. Y bueno, chicas, aquí en la encimera, las que me seguís lo sabéis que en cada esquinita de esta encimera tengo estos centros de mesa. Lo único que le estuvimos añadiendo fue la florecita en tonos más ocre y unas ramitas más de otoño porque la base, lo que es el jarruncito, con la base de flores blancas ya la tenía, que sirve para cualquier temporada. Pero en esta de otoño, pues metiéndole los tonos, quedaría súper bien. Y los tengo puestos en estos extremos de la encimera. Aquí y aquí. Y encima de la campana voy a estar poniendo esta corona, que también estuvimos haciendo en el último vídeo de DIY. Es un aro en metálico doradito y pesa muy muy poco. Lo hice así en aro finito para que pesase poco y poder ponerlo encima de la campana. Así que lo vamos a estar colocando y vamos a ver qué tal queda. Bueno, ahora chicas, aquí voy a estar colocando los bañitos estos de cocina que tengo nuevos. Y por ejemplo, a ver cuál pongo, porque hay varios. Creo que voy a poner estos dos, que son los más estampaditos, que me gustan un poquito más. Así que vamos a estar colocándolos aquí en el horno. De este lado voy a estar colocando estos baños secadores. Voy a poner este tonito. Este tono básico. Ahí viene uno blanco, uno marroncito. Voy a poner este en tono cremita. Este es el que voy a estar poniendo ahí para cuando haya que secar los platitos, los cacharritos. Chicas, este es el lado contrario al que acabáis de ver de la encimera y es también de mi cocina. Tengo este jarrón con estas flores que ahora no se ven muy de otoño, se ven más de primavera. Así que las voy a estar quitando y vamos a poner otra un tonito más de otoño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues bueno, chicas, este trocito os pongo más lejos. Este trocito de cocina, tengo la balda como muy vacía, la estantería, y voy a poner también un rinconcito con calabaza, con un toque otoñal. Justo debajo tengo la zona del café, así que voy a estar adornando esta esquina a ver qué tal queda. ¡Gracias! ¡Gracias! Y la tablita esta como de madera, la he pedido por Aliexpress, súper económica, un euro y pico, dos euros, y creo que también va a quedar genial. La tenéis con diferentes modelos. Esta ponéis Happy Thanksgiving, que es, pues eso, feliz acción de gracias. Y la ponemos por aquí, y con esto ya estaría la decoración. Ahora os voy a enseñar la cocina al completo. ¡Gracias! 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 Pues bueno chicas, espero que os haya gustado este vídeo, que le deis muchos deditos arriba si os ha gustado, que espero que recreéis las cositas, o haya dado ideas, o simplemente os haya entretenido, que esa es la intención de este vídeo, que con poquitas cosas aquí en España podáis también adornar si es que os gusta la decoración de otoño, que con cuatro toquecitos le da otro aire a tu decoración y que queda súper bonito, que espero que os haya gustado este vídeo, si es así déjame dedito arriba, apóyame mucho, que siga haciéndolo, que no olvides suscribirte al canal, que hay el botoncito que pone por abajo, suscribirse, y te veré cada vez que haga un nuevo vídeo, si activas la campanita, YouTube te avisarás y no te los perderás, y que nos vemos muy prontito en el siguiente, que seguramente será la decoración, si no hay otro por medio, será, el siguiente decoración será el de la entrada y de mi salón, así que nos vemos muy muy prontito, que os quiero mucho, cuidado, un besito y ¡chao!